Hola y bienvenidos a este su canal de salud, un saludo muy especial a todas esas personas que visitan por primera vez este canal, les recomiendo suscribirse dando clic en el botón rojo abajo del video. El jing guviloba es un árbol originario de China que ha existido durante miles de años y se ha cultivado en todo el mundo para una variedad de usos. Debido a su larga historia a veces se lo conoce como un fósil viviente. Las hojas y semillas de esta planta se utilizan a menudo en la medicina tradicional en China. Pero la investigación moderna se centra principalmente en el extracto de jing guo, que se elabora a partir de sus hojas. Los suplementos de jing guo están asociados con varios usos, afirmándose de varias propiedades saludables, la mayoría de los cuales se centran en la función cerebral y la circulación sanguínea. Por ello, conoce las ventajas del jing guviloba para la salud a fin de sacar el máximo provecho a este interesante suplemento. Ahora pasaremos a conocer cuáles son los beneficios del jing guviloba para nuestra salud y la de nuestra familia. Y sin más que decir empecemos. 1. El jing guviloba puede tratar la depresión. Una revisión de estudios en animales sugiere que el jing guo puede ayudar a tratar los síntomas de depresión. Los ratones que recibieron jing guo antes de una situación estresante fueron menos emocionalmente afectados por el estrés que el grupo que no lo recibió. El estudio indicó que este efecto estaba relacionado con las propiedades antiinflamatorias del jing guo, que mejoran la capacidad del cuerpo para sobrellevar el estrés. No obstante, la depresión es una condición compleja que puede tener una variedad de causas. Por ello, se necesitaría más investigación para comprender mejor la relación del jing guo con la depresión en personas. 2. El jing guviloba mejora el rendimiento mental. Existe cierta especulación de que el jing guo puede mejorar la función cerebral en individuos sanos. Varios pequeños estudios respaldan la idea de que suplementarse con jing guo puede favorecer el rendimiento mental. Los resultados de estudios como estos han dado lugar a afirmaciones que vinculan al jing guo con una mejor memoria, concentración y capacidad de atención. Sin embargo, una gran revisión sobre esta relación concluyó que la suplementación con jing guo no dio lugar a ninguna mejora significativa en la memoria, o la capacidad de atención. 3. El jing guviloba es capaz de bajar la ansiedad. Algunas evidencias indican que suplementarse con jing guo puede reducir los síntomas de ansiedad. Estudios en animales han observado reducciones en los síntomas de ansiedad que pueden atribuirse al contenido de antioxidantes del jing guo. En una investigación, 170 personas con ansiedad fueron tratadas con 240-480 miligramos de jing guo. El grupo tratado con la dosis más alta informó una reducción de 45% en los síntomas de ansiedad. A pesar de que la suplementación con jing guo puede reducir la ansiedad, aún es demasiado pronto para sacar conclusiones definitivas de dichas evidencias. 4. El jing guviloba mejora la circulación y salud cardíaca. La aparente capacidad del jing guo de aumentar el flujo de sangre a varias partes del cuerpo puede ser el origen de muchos de sus supuestos beneficios. Un estudio en personas con enfermedad cardíaca que se suplementó con jing guo reveló un aumento inmediato en el flujo sanguíneo a múltiples partes del cuerpo. Esto se atribuyó a un incremento del 12% en los niveles de óxido nítrico circulante, un compuesto responsable de la dilatación de los vasos sanguíneos. De forma similar, otro estudio mostró el mismo efecto en adultos mayores que fueron tratados con extracto de jing guo. 5. El jing guviloba favorece la salud ocular. Muy pocas investigaciones han investigado cómo el jing guo se relaciona con la visión y la salud ocular. Sin embargo, los primeros resultados son alentadores. Una revisión mostró que las personas con glaucoma que se suplementaron con jing guo experimentaron un aumento del flujo sanguíneo al ojo, pero esto no se tradujo necesariamente en una mejor visión. Otra revisión de dos estudios evaluó el efecto del extracto de jing guo en la progresión de la degeneración macular relacionada con la edad. Algunos participantes informaron una mejoría en la visión, pero esto no fue estadísticamente significativo en todos los ámbitos. 6. El jing guviloba ayuda contra la diabetes. Uno de los secretos que la medicina herbal tiene para ofrecer a los pacientes de diabetes es el jing guo biloba, una planta que ha sido resaltada por sus beneficios en incontables ocasiones, y cuyas semillas y hojas se utilizan para tratar un sinnúmero de enfermedades. Aunque la investigación al respecto del jing guo aplicado para la diabetes no es concluyente, los resultados preliminares sugieren que la planta repercute positivamente en el combate a la enfermedad. 7. El jing guviloba puede tratar los dolores de cabeza. En la medicina tradicional de China, el jing guo es un tratamiento muy popular para dolores de cabeza y migrañas, pero, se dispone de muy poca investigación sobre la capacidad del jing guo para tratar estas afecciones. 8. El jing guviloba reduce los síntomas del síndrome premenstrual. Las investigaciones preliminares indican que el jing guo puede ayudar a tratar los síntomas del síndrome premenstrual. Un estudio en 85 estudiantes universitarios reveló una reducción del 23% en los síntomas tras consumir jing guo. Sin embargo, se necesita más investigación para comprender mejor la relación de causa y efecto entre el jing guo y los síntomas del síndrome premenstrual. Y como nos importa mucho la salud de ustedes estimados amigos, ahora pasaremos a conocer los peligros y contraindicaciones que tiene el jing guviloba. Lo que sí debes saber es que hay ciertas personas que no pueden consumir el jing guviloba, dos de ellas son las embarazadas y las que están en proceso de lactancia. No es recomendable que se consuma. Ya que no hay estudios concluyentes que confirmen que las sustancias químicas que contiene esta planta no le afecten al feto o al bebé en sus primeras semanas de nacido. Si eres una persona que sufre de problemas de sangrado debes tener cuidado con el jing guviloba ya que al ser un vaso dilatador puedes estar en problemas. Lo mismo que si tomas anticoagulantes ya que le estarás enviando señales distintas al cuerpo. También hay que tomar la previsión de no tomar el jing guviloba en exceso ya que puede generar algunos efectos secundarios como mareos, diarreas y dolores de cabeza. Siempre hay que guiarse por las indicaciones de la caja en caso de que lo tomes en cápsulas. Mientras que si son las hojas para preparar infusiones consúltalo con un experto. O no exceder las dos tazas por día. Estimado amigo y amiga, si la información que comparto contigo te ha sido útil, te pido un gran favor. Dale me gusta a este video, y por favor compártelo en tus redes sociales. Esto nos motiva mucho a seguir adelante, y por favor suscríbete al canal, es completamente gratis, de esta forma todas las semanas recibirás nuevos videos sobre remedios naturales y un estilo de vida saludable. Muchas gracias por vernos, y hasta el próximo video. Chau.